Eh, eh, eh. ¿A dónde vas? A casa. ¿En serio? ¿Acabamos de llegar? Eh, ¿quieres? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo. Atajo. Vamos, sal de ahí. Vale. ¿Qué mechero? ¿Y qué? ¿Quieres que vuelan? ¿Y sigan matándonos? ¿Qué? No. ¿No? ¿No? No. ¿Entonces qué? ¿Eh? ¿Te ponen los inhumanos? Vamos, chicos. ¡Malditos simpatizantes! ¡Parad! El chico llama, tiene novia. Zack, mira la mochila. ¿Se puede saber qué os pasa? Solo quiero irme a casa, ¿vale? Mi hermano estuvo en el A&T. Escribió alguna tontería sobre el Capitán América. No fue culpa del Capitán. Todo es culpa suya. Se puso morado y raro. ¡Y luego se lo llevaron! Oye, cálmate. Zack, basta ya. ¡Y ahora está muerto! ¡Está muerto! Zack, está muerto. Atrás. ¡Es una de ellos! ¡Que no os toque! ¡Larguémonos, tío! ¿Estás bien? ¡No me toques! ¿De qué hablas? Deja que me vaya. Hago un pequeño inciso para deciros que no es problema en el vídeo. Es que no se está escuchando la voz de cámara. No sé qué pasa. No está doblado esto. Hay algún tipo de bujo o algo, pero no se escucha la voz de cámara, tío. Seguimos. Hombre, por fin ha recuperado la voz, ¿no? Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir escondiéndome o qué? El chico este no era bailarina, cosa que me parece bastante evidente. No sé quién es bailarina, pero bueno. A ver, no sé, nos encontraremos en algún sitio. Busca, si no. De hecho, yo pensaba que me habían visto. Vámonos por aquí. Sí, sí, ya veo que están por todos lados. A ver. Vamos a ir por aquí. No, no me ves, no me ves. A ver. Es verdad que se ha expuesto a golpear a ese, pero... Ha salvado al otro. Esa es tu salida. ¡Hostias! Demasiados guardias delante. Sí, ya veo. Se puede ir por aquí. No sé si por aquí... No, no, yo pienso que bailarina es alguien, ¿eh? No, no creo que haya sido una trampa. No, 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 no sé dónde estoy yendo, la verdad. Pero decía que había muchos guardias por delante, así que he buscado una ruta alternativa. Pero esa ruta alternativa no sé dónde se me está llevando. Sí, lo está todo en el que hemos estado. Antes hemos ido por un otro lado, voy a ir ahora por aquí. ¿Y cómo llegamos a las cloracas? ¿Las cloracas o a la cárcel de Ima, vamos? Pues las cloracas parece que es el camino. Como los lagartos esos de las cloracas, ¿no? Del cómic que he escribido. Sí, allá vamos. No, no creo que sea peor que la cárcel de Ima. ¡Anda, mira, Mónica! Aquí estaba con Tarleton. Hay que pirarse ya. Pero, pero ya. Tendríamos que haber desaparecido ya, de aquí. ¡Vámonos! Bueno, vosotros seguid ahí a lo vuestro, ¿vale? Yo me meto por aquí. Parece que hay alguno más. No, de frente no. No, por ahí no. Corre, corre. Corre, corre, que han estado a punto de verme. A ver qué hay aquí. No esperaba acabar el día empujando contenedores. Eh, no. No, no, a ver, a ver. Es por ahí, pero aquí hay algo. No, por ahí no. No hay nada, ¿no? No, no. Tiene que haber otra salida. No, no. Si la salida es esta. Si sé que es esta. Estaba mirando a ver si había algo. Algún coleccionable o... No, no sé. Pero me quiere decir que hay inhumanos trabajando para Ima. Porque ya me dirás tú. Hostia, que había que engancharse. Vale, será por ahí. ¿Qué, qué? Las escaleras, ¿no? Sí, las escaleras son nuestras salidas. Dale. ¡Anda! ¿Quién será, quién será? Pues no creo que sea de Ima. Pues sí, sí parece que son de Ima. Porque son Tarleton y Mónica. Genial. Estás despierta. Lo siento. Esos cintoides solo seguían sus protocolos de seguridad. Robar información privada es un delito grave. Mónica. Dale un momento. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro. Perdona. Sé que no soy gran cosa comparado con mi holograma. Pero es un buen truco para los accionistas. ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso. ¿Por qué entraste en nuestro servidor? Yo no he robado nada. ¿Y qué estás buscando? ¿La cura, quizás? Kamala. Ima solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos. En la subjetividad, un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal. El A-Day fue un claro ejemplo. Tú tienes suerte de estar viva. Pero con tecnología podemos reparar su daño. Podemos devolverte una vida normal. Mirad, yo solo adiviné una contraseña, ¿vale? No pensé que llegaría a entrar. Es ciertamente violenta. Su infección debe de estar empeorando. ¿Qué? No quería hacer daño a nadie. Claro que no. Pero ¿qué pasa si vuelves a perder el control? ¿Qué pasa si eres a alguien que quieres? Hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia. ¿Estabas ahí? Me refiero a cuando murió el Capi. ¿Estabas ahí? Sí. Pero Mónica me encontró en la cubierta de mando. Su fórmula regenerativa me salvó. Vamos, Kamala. Hagámoslo, ¿vale? Deja que Ima te ayude. Correré el riesgo. ¡Mierda, George! ¡Coged a la niña! ¡Ya! Genial, Kamala. Acabas de confesar que eres inhumana. ¡Qué idiota! ¿Qué pensabas? ¿Unirte a la resistencia a convertirte en una heroína? No puedo ir a casa. A mí, Abu, irán a por ellos. La he cajado bien. La he cajado bien. Yuta. Antigua fase de sí. La resistencia sabrá qué hacer. Tengo que correr. Tengo que correr porque la he liado un poco, Kamala. A ver, tampoco tenía mucha más opción, ¿no? O hacía eso. O a saber qué habían hecho con ella, ¿no? Los de Ima. Eh... ¿Vale? Sí, sí, ya. De eso me he dado cuenta. Creo que de eso nos hemos dado cuenta todas, Kamala. Tienes que pirarte aquí. Ya. Hola, ¿qué tal? Oye, un poco de velocidad no vendría mal, ¿eh? Subir las escaleritas y estar un poco más rápido no vendría mal, ¿eh? A tu ritmo, ¿eh, Kamala? A tu ritmo. Mira, que vengan más robots. ¡Ninja de Ima! ¿A dónde viene? ¿Eso es un enemigo nuevo o qué? Bueno, veremos si huyo o no, crack. Sube, sube, sube. Vamos. Hay que ir por aquí. Bueno, por lo menos te marcas bien claros los caminos, ¿eh? Estirando el brazo llegaba de su vez. No quiero saberlo. Estaba luchando contra los robots. Claro, tienes que salir de aquí ya, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Sí, va a haber que optar. Pues venga. Polimorfia. Cada héroe tiene un medidor intrínseco que limita el uso de sus habilidades especiales. La habilidad polimorfia de Miss Marvel le permite remodelar superfueb o evitar ataques con indicador azul automáticamente. Al mismo tiempo que aumenta su fuerza ofensiva. Mantén R2 para usar la habilidad polimorfia. Usa la habilidad drena energía intrínseca que se regenera con el tiempo. Vale. 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 Esto de la polimorfia... La habilidad intrínseca es la barra esa amarilla de ahí arriba, ¿no? Creo. Claro, no estoy muy seguro. A ver. Pero hay que ir dándole, ¿no? ¿O qué? No sé si hay que ir dándole, no sé cómo funciona. ¡Ojo! Échale, échale una manita. Ahí está. Buena manita. ¿Qué vienen más? Pues nada. Pues ahora que reventar más. ¡Fuerza legal no perdida! ¡La necesitamos humida! ¡Pues dejad de intentar matarme! ¡Pues dejad de intentar matarme! Eh... ¿Quién me necesita comida? ¿Por qué había... Ahí el ninja ese de la IMA? ¿Quién era el ninja ese de la IMA? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Siento ahí! ¿Dónde vas? ¡Sí va, sí va! ¡Usa dos veces para esquivar! Hay que darle dos veces para esquivar. Vale, ¿están todos fuera? ¡Sí, parece que sí! ¡Venga, Nakia! ¡Échame un cable! ¡Di que fui contigo al retiro! ¡Adiós, Jersey! ¡Nos vamos a Utah! ¿Qué habrá en Utah? Pues dice que hay una base del SIL. Sujeto 1102 puede clonarse a sí misma casi a la perfección, salvo por una variación en el color de los ojos. Las células se dividen por la mitad creando dos individuos separados. ¡Ah! Es como una planaria, pero humana. ¡Exacto! Y retiene todos los recuerdos del sujeto original. 0925 puede generar potentes descargas de energía. Y hay al menos media docena con habilidades ígneas. Estamos construyendo un arsenal. ¡Poder programable bajo nuestro control! ¡No más héroes! ¡No más errores! Te toca la siguiente dosis. Me siento bien. Estuviste seis meses en coma. Hace un rato apenas contenías la tos. Unas cuantas dosis más de mi fórmula regenerativa... Y tu tratamiento se habrá completado. Aún ponen velas a los pies de esa estatua. La habría derribado. De no ser por ese martillo. Olvídalo. ¿Por qué hacer creer que sigues preocupado por los Avengers? Que mi gente se encargue. Debemos lanzar los adaptoides. Tienes razón. Quizá esta versión sea más... potente. ¿Estabilizada? Casi. ¡Esto es increíble! Menuda no tiene montada esos dos, ¿eh? Menuda venuda tiene montada. Menuda venuda tiene montada. Menuda no tiene montada... Hola, Abu. Seguí tu consejo. He venido al retiro con Nakia y las demás. ¿Puedes creerte que aquí no hay cobertura? He tenido que subir hasta esta cabina para poder llamarte. En fin, tenías razón. Nos estamos divirtiendo. Vuelvo tarde el domingo. Me portaré bien. Te quiero. Pues estamos aquí en medio de este arroyo. Bueno, hemos jugado parte de la historia que se vio en la beta, pero ya lo siguiente que se jugó en la beta después del A-Day era Kamala ya encontrando a Bruce Banner, ¿no? Y buscando información. Parece que eso es algo que todavía queda lejos. Porque tenemos que ir ahora a buscar la resistencia. ¿Dónde está? Buscarte. Porque has hecho una llamada. Y te habrán ubicado. La verdad es que la idea de la llamada no es buena. No es buena, pero para nada. Pero bueno. A ver. Pues no sé. Tú sabrás. Si es buena o mala señal. Ahí está. Dios. Perdió más de la mitad de la vida, ¿eh? Sí. Heroica de apoyo. Cuando un héroe recibe daño se reduce su voluntad. Rellena tu voluntad con Kamala Kang utilizando su habilidad heroica de apoyo. Espíritu sanador cuando el medidor heroico izquierdo esté lleno. Vale. Para esto me han quitado la mitad de la vida, ¿no? Vale. Oye. ¿Por qué golpeo? Pero a esta gente les da un poco igual, ¿sabes? Me pueden golpear ellos a mí de vuelta. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Qué haces? A ver. Esta era su base. ¿Dónde estarán ahora? No lo sé. Pero aquí parece que no están. Vale. Las cajas estas con recursos hay que ir rompiéndolas. A ver. ¿Qué hay aquí? Los Avengers se separan. Coleccionable. Y por aquí dentro no parece que haya nada más. Hay que continuar. Mejor sigo mirando. Sí. Sigamos mirándonos. Ojo, ojo, ojo. Que no se caiga esto. Vale. ¿Habrá más robots de IMA? Pues casi seguro. De momento no. Solo necesito subir más arriba para ver dónde estoy. Sí. Con los manos. No te enfades, Abu. Solo estoy estirando las piernas. Y los brazos. Ojo. Ojo. No puedo creer. ¿Qué hay hecho eso? Joder, pues créételo porque eres una inhumana. Podrías haber estirado el brazo si yo no hubiese llegado. Tampoco... Tampoco nos pongamos aquí dramáticos, ¿eh? Mis padres también. Por favor. Vale, poco a poco. Hostia, pues sí. Sí, pues parece que nos hemos encontrado. Quizá ahí es donde está... Bruce Banner. Uno. Pulsar L3 para esprintar. Sí, sí. Es esprintar, ¿sabes? Llevo ya más de una hora jugada. Llevo casi hora y media jugada. Así que L3 es para esprintar. Pero gracias, ¿eh? Por el consejo. Muchas gracias. Ojo, aquí es un salto grande. Vamos a llegar igualmente. Que el cámara está bastante rota, ¿eh? A mí de los personajes que jueguen, la verdad. Es el que más me gustó, seguramente. Vale. Sí, estás... Bueno, no. Yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando. Ojo. Uy, cuidado. Vamos con cuidado. Vale. Sí. Trae, trae para acá esos recursos. Y yo me coge aquí. Buscar un resto de la resistencia. Estos no son resto de la resistencia. Estos son... Pues no sé qué habrá aquí, pero me lo llevo. Un cómic, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es esto? Los aviores se separan, coleccionables. Joder, otro coleccionable de eso. Creí que tendrían guardias apostados o algo. Hola. Es por aquí, ¿no? ¿Puedo correr? Puedo ir más rápido. Joder, creo que no quiero pegar puñalazos. Quiero darle aquí para mantener. Ojo, esa entrada ahí... ¿A dónde nos llevan? Pues arriba. Vamos arriba a ver qué hay. O quién hay. ¿Habrá alguien, no? No creo que esto va, tío. Ojo. No me parece haber nadie. Hombre, pues aquí está claro que no. Nuevo nivel. Hemos subido el nivel. Punto de habilidad ganado. A ver. Vamos a echar un ojo a esto. Tenemos un punto de habilidad, vale. Podemos mejorar... A ver, en un momento. Primarias, especialidad y maestría. Vale, maestría todavía no podemos mejorar en nada. Podemos mejorar de aquí la especialidad. No, tampoco. Está todo bloqueado. Sí, está todo bloqueado ahora mismo. Pues podemos mejorar una de las primarias. El ataque pesado, el ataque ligero, la habilidad intrínseca. Yo mejoraría el ataque ligero. Patada doble baja, a ver. Mantén cuadrado para saltar hacia arriba. Mientras desaltas un alivión de ganchos que lanza el enemigo por los aires. ¿Este qué hace? Mientras sprintas, pulsa cuadrado para realizar una patada con salto que golpea a sus enemigos cercanos. Y les desequilibra. Mientras esquivas, pulsa cuadrado para realizar un barrido de gran alcance que hace tropezar a los enemigos cercanos que no estén atacando o bloqueando. ¿Y este? Cuando estés en el aire, me han te encuadrado para romper la defensa enemiga con dos patadas hacia abajo. Que derriban al objetivo e influenciarán ya otro movimiento adicional. Este es cuando estés en el aire. Vamos a poner este cuando sprinto. Para ir sprintando y reventarlos. A ver, ¿qué podemos mirar aquí? Aquí en el quimera. Ahora hay que bajar. Y se bajan por ahí. Sí. Asustaron a todo el mundo, parece. Sí, vamos a confiar en que están por aquí. Yo mientras voy a pillar estos recursos que... Bueno, que nos vendrán bien. ¿Aquí? ¿Qué? Preparativos de Ley Day. Coleccionable. Vale. Vamos a mirar aquí, ¿no? Si está Jarvis. Sin energía. Tengo que reactivar la electricidad. Sí, sí, puedes reactivar. Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar. Bueno, esto es otra puerta. Supongo que nos llevará a algún sitio. Donde sí encontremos... Lo que sea. Lo que haya. Lo que tengamos que encontrar. Hola. Es que... Es que a quién se le ocurre. Parece que todavía no controlamos mucho sus habilidades, ¿no? Sí. Parece que no controlamos mucho sus habilidades, cámara. Vamos un poco perdido todavía. Hay que volver a la cubierta de mando. Se escuchan ruidos. Uy, uy, qué mala pinta. Qué mala pinta tiene esto. No te vas a disimular. Sé que quieres echar que a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.